Hola, soy Concepción Neves Mendoza, compañera de la sección 14 democrática de Guerrero. Hay una parte que no se habla, que es el impacto de este tipo de evaluación que están proponiendo de manera institucional en la formación de los niños. Bueno, nosotros como maestros, el hecho de que nos evalúen, y lo dice muy claro la reforma, va a ir dependiendo del logro académico del alumno. En este caso, el instituto de evaluación que ya lo aprobaron, es como un departamento de control de calidad que tienen las empresas, en donde dicen, este sí, este no, este es bueno, este no es bueno. Lo que no es bueno, ellos lo vuelven a hacer, o lo desechan. ¿Qué va a pasar cuando nuestro departamento de control de calidad, llámese INE, diga, bueno, este alumno no logra, no alcanzó el logro académico? Nosotros tenemos una propuesta en Guerrero, donde no hablamos de calidad, nosotros hablamos de una formación integral para la vida. Ahora, hablamos de tres aspectos que puede llevar esta formación. La formación docente, eso no lo negamos, y eso que quede muy claro, no nos negamos a la evaluación y no nos negamos al mejoramiento de la educación. Formación de maestros desde el principio, desde los inicios, desde que están los muchachos en las escuelas normales, para que sepan a lo que se van a enfrentar, ¿sí? Estando ya en el servicio, de acuerdo con las necesidades del contexto, formarse y tener esa capacitación, ¿sí? La otra es la currícula. Los contenidos que estamos nosotros abordando en las escuelas, como les decimos, qué tipo de sujeto necesitamos, qué tipo de sociedad queremos, pues qué le podemos, qué le queremos enseñar, qué le debemos de enseñar, ¿sí? La evaluación, ¿cómo la trabajamos aquí? Desde un proceso integral, en donde hablamos todos, en donde el padre de familia dice, ¿qué hice? ¿qué dejé de hacer? ¿y qué necesito hacer más? El maestro también, y lo reconocemos las deficiencias que tenemos como maestros, que si nos falta formación, que si nos falta incluso vocación, ¿por qué no decirlo, no? Pero, ¿cómo lo vamos a mejorar? Esa es la diferencia de lo que la evaluación institucional, oficial y negativo de esta reforma, este tiene con nuestro proyecto, porque nuestra evaluación es punitiva, nuestra evaluación es castigadora. ¿Para qué queremos decir, este niño aprende, este niño no aprende? Este maestro sabe y este maestro no sabe. ¿Para qué lo queremos hacer? Si no proponemos, ¿sí? Si no proponemos y decimos, esto es para mejorar. Entonces, nuestra evaluación es para mejorar el proceso y para mejorar nuestro trabajo por el bien de los niños, por el bien de la educación y por el bien de México.